Ok, pues en este video vamos a hablar acerca de qué hace un compresor. Un compresor comprime. Los compresores son uno de esos circuitos en el audio que son muy difíciles de entender y de dominar eventualmente. Incluso cuando uno sabe qué hace un compresor, después dominarlo y saberlo usar bien es difícil. Y en el mundo de las guitarras específicamente es uno de los efectos más incomprendidos. Mucha gente cree que sabe qué hace un compresor. Mucha gente lo tiene al revés. Mucha gente lo usa y lo tiene prendido todo el tiempo. No sé, es un efecto incomprendido. Si no es que el más incomprendido. Entonces, pues mi meta en este video es que salgan de aquí sabiendo exactamente qué hace un compresor. Entonces, bueno, primero hay que entender que los compresores nacen del mundo del audio. Los compresores no nacen como un carrito de guitarra, ¿no? Como un pedal. Los compresores nacen en el mundo del audio profesional, de la producción musical. Y bueno, más que de la producción musical, nacen antes de la producción musical. Nacen en el radio, en el broadcasting. Nacen de la necesidad que tenían las personas que trabajaban en radiodifusoras, radiodifusoras, los ingenieros que estaban en radiodifusoras y los locutores, de esta necesidad de hacer que la voz del locutor sonara pareja todo el tiempo. De ahí nace un compresor. Es muy común, cuando hablamos, tener dinámica y matices en la forma en la que hablamos. Obviamente un locutor entrenado tiene mucho menos fluctuación en su dinámica. Pero bueno, cuando las personas hablamos, de repente estamos hablando y decimos algunas palabras bajitas y decimos algunas palabras fuertes. Y si me explico, eso es la dinámica de la voz. Y entonces los compresores nacen de esta necesidad. Nacen de esta necesidad de que todo suene parejo. De tratar de que los picos, de que las partes fuertes de la voz suenen un poco más bajitas y de que las partes suavecitas suenen un poco más fuertes. Básicamente, de ahí nace esa necesidad y básicamente eso hace un compresor. Hace que las partes fuertes de una señal suenen un poco más bajitas y las partes bajitas de una señal suenen un poco más fuertes. Es decir, comprime la dinámica. Obviamente los compresores, después de nacer en este mundo del radio, rápidamente se mueven al mundo de la producción musical y los ingenieros y los productores de la época se empiezan a dar cuenta de que también funcionan instrumentos musicales. Si yo le pongo un micrófono a una tarola, por ejemplo, a un tambor y lo paso después, esa señal que estoy captando de la tarola por un compresor, puedo hacer que cuando al baterista se le fue y le pegó muy bajito a un golpe en la tarola, el compresor me ayuda a que ese golpe suene un poco más fuerte. Y también cuando se emocionó y le empezó a dar durísimo a la tarola, el compresor me ayuda a bajar un poco el nivel de esa señal ya que no me sature cualquier cosa, ¿no? La entrada de la máquina de cinta o lo que sea. Entonces, bueno, los compresores son uno de los circuitos mucho más utilizados en el audio en general. En una producción moderna, todo trae compresión. O sea, la voz está comprimida, la batería está comprimida, el bajo está comprimido, las guitarras siempre tienen un poco de compresión, la pista completa, o sea, la canción completa pasa por muchos procesos de compresión. La compresión se usa en el audio para todo. Pero para las guitarras específicamente, en algún momento se dan cuenta que pueden meter este circuito de compresión en un pedal de guitarra y convertirlo en un efecto para ayudarle a los guitarristas a mejorar su tono. Y entonces, obviamente, esto se riega como fuego, ¿no? Y todos los guitarristas empiezan a tener un compresor en sus pedaleras. Pero, ¿qué hace este compresor exactamente? Vamos a hablar de eso porque aunque ya les platiqué un poquito como del funcionamiento general de lo que hace un compresor, esta parte de que baja un poco los picos y sube un poco las partes suavecitas, tenemos que entenderlo un poco más a detalle. Cuando la señal entra al circuito del compresor, la señal tiene ciertos picos y ciertos valles, ¿no? Partes fuertes, partes suaves. Cuando tú estás seteando un compresor, obviamente hay miles de compresores, compresores de rack, pedales, hay miles de compresores, compresores en plugins, pero siempre tienen que tener tres parámetros que no pueden faltar. Es eso con un asterisco, porque, por ejemplo, este pedal no los tiene exactamente así. Pero siempre los parámetros importantes de un compresor son el ratio o la relación de lo que va a comprimir. Esta relación siempre va como de uno a uno, dos a uno, tres a uno, cuatro a uno, cinco a uno, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada decibel que se pase lo va a comprimir, por ejemplo, si está dos a uno, va a comprimir dos por cada uno que se pase. Si está cuatro a uno, va a comprimir cuatro por cada uno que se pase. ¿Sí me explico? Esa es la relación, el ratio. Otro parámetro que tenemos es el parámetro del threshold o del umbral. Es donde tú le dices al compresor a partir de que la señal pase de este umbral, tú empiezas a comprimir. Si pongo mi umbral a menos 10 decibeles y mi señal está a menos 20 decibeles, mi compresor prácticamente no se va a activar porque la señal nunca pasa del umbral. En cambio, por ejemplo, si mi umbral está a menos 15 decibeles y mi señal está en promedio a menos 10 decibeles, se está pasando 5 y va a estar activándose todo el tiempo mi compresor para comprimir esos picos. ¿Sí me explico? Y esa es una de las partes interesantes de entender con los compresores. Un compresor no es un limitador que es otro circuito que también existe. En un limitador en donde tú pones el umbral nada pasa del umbral. En un compresor no. Acuérdate que depende de la relación, depende del ratio. Entonces, si yo lo tengo, por ejemplo, en 2 a 1, pues por cada decibel que se pase me va a comprimir 2. Pero eso significa si se está pasando mucho que igual ese pico va a quedar arriba del umbral. ¿Sí me explico? Voy a poner unos diagramitas aquí porque a veces esto es un poco difícil como de entender y visualizar por primera vez. Y por último, otro parámetro que nunca falta en un compresor es el make up gain o la ganancia con la que vamos a regresarle volumen a la señal que le quitamos al cortar los picos. Obviamente, al cortar los picos toda la señal suena un poco más baja. Entonces, tenemos un parámetro que se llama make up gain, ganancia como de pues de ganancia final, no sé cómo traducirlo, en donde vamos a agarrar ya esa señal comprimida y le vamos a subir un poco los decibeles que nosotros queramos. Hay otros parámetros que vienen a veces en los compresores. Los más comunes son el del attack y el release. El ataque y cuando suelta el compresor, el release, ¿no? El ataque, lo único que significa es cuando tu señal pasa el umbral, ¿cuántos milisegundos se tarda el compresor para activarse y para empezar a comprimirlo? Podemos poner un ataque muy rápido en cuanto se empiece a pasar la señal, luego luego se activa el compresor o podemos poner un ataque muy lento y entonces se pasa la señal y luego empieza a actuar el compresor y obviamente esto afecta el sonido, el resultado final de estas transientes, de estos golpes. Y es exactamente lo mismo con el release, es que tanto se tarda el compresor en dejar de comprimir, en soltarla una vez que pasó el umbral y empezó a comprimir, ¿qué tanto se tarda en soltar la señal y dejar de estar activo, por así decirlo? Y obviamente podemos tener un release muy lento, un release muy rápido. Entonces, básicamente, eso hace un compresor, obviamente el mundo y el tema de los compresores, particularmente en el audio profesional, va mucho más a detalle, hay compresores opto que funcionan con luz, hay compresores que funcionan con transistores, hay compresores que funcionan con bulbos, la cinta magnética comprime de cierta forma las señales, entonces también a veces cuenta como compresión, etc. Es un mundo enorme en el que no vamos a entrar porque no es la idea de este video. Pero, vámonos un poco a hablar de pedales de guitarra, particularmente yo aquí tengo este CS3 de voz, en donde podemos ver, voy a acercarlo para que vean. Entonces, bueno, para hacer las cosas más complicadas, en particular este CS3, las etiquetas que tiene aquí no corresponden exactamente con lo que yo les dije ahorita, pero todos los compresores funcionan con esos parámetros, lo que sucede es que en el afán de tratar como de hacerlo más sencillo para los guitarristas, los fabricantes lo han complicado honestamente, en el caso de este compresor por ejemplo, este nivel lo que nos está marcando es el make-up gain, o sea, la ganancia final después de haber sido comprimido y es el primer potenciómetro que tenemos, entonces eso obviamente es un poco confuso. Después tenemos esta perilla de tono que básicamente lo que está haciendo es un corte está haciendo un corte de ecualización esto después haré un video relacionado a la ecualización pero lo que está haciendo básicamente es dejar pasar agudos o dejar pasar graves está haciendo bueno, creo que es un high pass pero no tiene caso entrar con mucho detalle el tema es si tu guitarra está sonando muy aguda puedes moverlo y que suene más grave o si está sonando muy opaca la puedes hacer sonar más aguda esto no tiene que ver con el circuito de compresión como tal, después tenemos esta perilla de ataque que como mencionábamos es que tan rápido empieza a actuar el compresor pero en este modelo en el CS3 no funciona así exactamente como funciona esto es que es una perilla de ataque y de release al mismo tiempo ligados ¿qué quiere decir esto? que si le damos en el sentido de las manecillas del reloj hacia la derecha tenemos un ataque largo y un release corto y viceversa de este lado hacia en contra de las manecillas del reloj hacia la izquierda tenemos un ataque rápido y un release muy lento entonces hay que tener eso en cuenta cuando se usa este compresor y después tenemos esta perilla de sustain que muchas veces la gente cree que el sustain es como una especie de ganancia final en este circuito o algo por el estilo pero no esta perilla de sustain en realidad lo que está haciendo es el nivel de señal que entra al circuito de compresión y el circuito de compresión como tal en el pedal está fijo tiene un ratio fijo y tiene un threshold fijo o sea tiene un umbral y tiene una relación fijas que no podemos modificar y que bueno están obviamente pensadas y diseñadas para el tipo de cosas que utiliza un guitarrista pero puede no ser como la mejor opción dependiendo de lo que estés tratando de hacer entonces bueno espero que haya quedado un poco claro cómo funciona un compresor y cómo los pedales de guitarra muchas veces son engañosos pero en principio en el fondo del circuito es el mismo principio de compresión ojalá haya quedado claro ojalá no los haya revuelto mucho y no haya entrado en mucho detalle pero bueno se preguntarán también por qué este pedal dice compresor sustainer no existe como tal un circuito que se llame sustainer en la dinámica es más una cuestión de que el compresor está ayudando a mantener el sustain de la guitarra porque pues el sustain que tanto se sostiene en las notas es algo que como guitarristas buscamos pero el compresión el compresor está siendo está manteniendo este sustain no es que haya otro circuito que sea el sustainer también por eso son un poco engañosos hay que tener cuidado con los pedales de guitarra porque a veces les digo en este afán de simplificar el conocimiento acaban confundiendo un poquito la situación los fabricantes ya fue como mucha charla acerca de compresores se estarán preguntando bueno y para qué demonios utiliza un compresor en una guitarra por qué debería tener un compresor en mi pedalera y la respuesta es relativamente sencilla si tienes algunas partes en las cosas que tocas muy limpias por ejemplo sin mucha distorsión o solos que tienen que ser muy articulados y que la dinámica no es un factor importante a qué me refiero con esto que quieres que las notas suenen casi todas al mismo nivel un compresor puede ser tu mejor amigo en partes por ejemplo muy limpias en arpegios limpios prender el compresor y setearlo bien donde te esté ayudando te puede ayudar a que si una nota se te va muy suave o si una nota se te va muy fuerte en tu ampli va a estar saliendo muy comprimido y bonito para eso sirve mucho el compresor lo que no es muy válido con el compresor en las guitarras es tenerlo prendido todo el tiempo es todo el tiempo recargarse en el compresor para tratar de secar señales dinámicamente estables porque empieza a convertirse en una muleta empieza a convertirse en una muletilla empieza uno a depender del compresor para sonar bien y la dinámica la dinámica en nuestros dedos la habilidad de poder tocar suave y poder tocar fuerte es esencial para cualquier músico entonces el compresor es una herramienta que se tiene que utilizar de forma muy sabia como guitarrista no lo puedes tener prendido todo el tiempo porque te va a afectar te va a afectar a tus habilidades te va a afectar vas a empezar a depender tu sonido va a girar alrededor del compresor y el día que no lo tengas prendido te va a faltar y vas a tener que reaprender cómo generar estas dinámicas entonces bueno es una súper buena herramienta sirve para algunas cosas específicas habrá algunos géneros por ahí si tocas cosas con muchísima ganancia súper altas súper distorsionadas todo el tiempo tal vez te puedes salir con la tuya con el compresor prendido todo el tiempo sí tampoco lo voy a negar el mundo de la música y de las guitarras y del audio es un abanico casi infinito entonces tampoco quiero que se tomen lo que digo como una regla irrompible pero en términos generales los compresores en las pedaleras han causado mucho daño a los guitarristas porque los hacen perder la dinámica los hacen perder la habilidad de saber cuando quieren tocar cosas suaves cuando quieren tocar cosas fuertes pero al mismo tiempo no saber utilizarlos bien hace también que no se les saque el jugo y el provecho que tienen cuando sí es necesario utilizar un poco de compresión para maquillar un poco nuestros sonidos saliendo de las guitarras es como cualquier otra herramienta no hay que amarla no hay que odiarla solo hay que usarla de forma sabia entonces bueno básicamente eso es el tema de los compresores es como una clase así 101 es como una primera aproximación a los compresores tal vez después haga algo más especializado pero no sé si tiene caso espero no haberlos aburrido y no haberlos confundido y no haberlos revuelto creo que no creo que está muy directo todo pero bueno con estos temas nunca se sabe díganme en los comentarios si les gustaría más videos de este estilo en donde hablo acerca de circuitos específicos y de cómo funcionan y de cómo funcionan ciertos efectos y parámetros cómo funciona un delay una reverberación etcétera lo pensaré y pues bueno sin nada más suscríbanse para que podamos seguir platicando acerca de guitarras de tono y pueda seguir compartiendo mi conocimiento y pueda seguir aprendiendo de los comentarios que me dejan y pueda seguir aprendiendo de ustedes y de los comentarios que me dejan entonces bueno sin más suscríbanse a este canal y nos vemos la siguiente ¡Gracias! Gracias.